Sí, porque llamamos Remi y no venían. Y yo mi mamá me decía, Pamela no camina, y yo venía, viste, por la vedera. Pero como acá estaba lleno de barro, entonces no tenía por dónde caminar. Y me dice, mamá, no vayas mucho al baño. Y yo agarré, y yo vine al baño, viste, y cuando vine al baño rompí bolsa. Y mi mamá salió para la esquina y no sabía que impedía ayuda. Así que agarró y la vio a Alicia, gritó para el lado de Alicia, y se cruzó a Alicia corriendo. Y se cruzó a Ariel. Y ahí es donde tuve la bebé. Bueno, increíble, Ariel te ayudó en todo momento. Sí, a pesar que no tenía morubis con una luz de celular, que alumbraba a mi hermana, entonces con eso tuve, hicieron el parto. ¿Tuviste miedo en ese momento? No, 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 lo que tenía estaba muy nerviosa. Estaba bien. Claro, y no es para menos, era una circunstancia muy especial. Sí, era muy... Así que agarré y fue, vino la ambulancia y me llevaron, pero ya estaba todavía, ya había nacido. Y bueno, la ambulancia fuiste al hospital, ¿cómo están ahora vos y la bebé? Estamos bien, estamos. Así que sí, a mí me vino el taller y a la bebé también. ¿Es la segunda nena? La segunda nena, porque la primera ya tiene tres años y esta es la segunda. Y me decía Ariel que le pusiste un nombre muy especial en homenaje a él, ¿no? Sí, a la Alicia y a la Ariel. Bueno, o sea que en realidad debes estar agradecida por vida de la acción de Ariel, ¿no? Sí, a la Ariel y a la Alicia. Por eso le pusimos Mariel. Entonces, por el segundo nombre de Alicia y por Ariel. Bueno, ¿te hace falta ayuda? Esto más allá de lo que pueda significar el hecho en sí, ¿necesitas ayuda? Mira, yo necesito pasarme una pieza allá, ¿viste? Porque acá somos muchos y yo lo siento mucho por mi papá, ¿viste? Yo tengo a ella, mi papá me escribió a ella, ¿viste? Y yo fui a la municipalidad muchas veces, pero nunca me dió nada. ¿Querés construir tu piecita y tu baño? Me quedé hacia allá, ¿viste? Acá ya somos muchos, vos fijate, yo tengo que armar y desarmar un cate, ¿viste? Y somos muchos acá. ¿Cuántos viven acá? Ocho. Ocho personas. Ocho personas, y una pieza y cocina, ¿viste? Yo me quedé hacia allá. Y hace rato que me quedé hacia allá. Bueno, ¿y esta cómo se llama? Ella es Ruth. Bueno, ¿va al jardín? No, tenía no. Todavía. Bueno, así es que necesitas para hacer una cocina y un vanito acá en el patio. Sí, allá, ¿viste? Allá donde ya marcamos, pero no, no hay caso. Hace mucho que vengo, pero no puedo llegar a ser de mi casa. ¿Y trabajás? No. También sería bueno conseguir un trabajito. Para yo trabajar, depende de yo, ¿viste? Para mis dos hijos, pero allá hace un montonazo, te digo. Cuando yo la tuve a ella, me quería levantar y a nosotros no puedo. Bueno, gracias y más allá de todo el susto, está bien la beba, que es lo más importante, ¿no? No, sí, ella está bien. Llegamos al hospital y la llevaron a hacer calentamiento y después a las 12 me la llevaron.